¡Ay, estoy grabando y no hay nada! ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Ansiosa! ¡Ya es el día 2! ¡2! ¡Ay, son! ¡Es temprano, eh! ¡Son las 8 y... ¡Ay, son las 9 y media! ¡Qué, sí, claro! El tiempo se pasa a las 10. No, pero nos despertamos muy temprano, como a las 6, ¿verdad, no? Sí. Y ya estuvimos... Pero nos quedamos dormidas súper temprano. Era las 9 y ya moría. Yo moría de sueño. Sí, tú te quedaste dormida cuando me metí a bañar. Pero luego yo me desperté como a las 2 y media y me dormí como a las 4. Pero nos íbamos a ir, ¿verdad? Sí. Nos íbamos a salir. Sí. Ay, se me taparon las oídas. Y ahorita estuvimos viendo lo de los pedidos y que a dónde tenemos que ir a comprar y todo eso. Y es que hoy vamos a tener una cenita con amigos. Entonces ahorita vamos a ir rapidísimo al mercado. Y a buscar unas cosas que nos encargaron ya. Los vamos a llevar al mercado. Que es un mercado que se llama Mangwon. Mangwon Shiyang. Y está muy padre porque venden mucha comida. Hace frío. No, no hace frío. ¿No hace frío? Está fresco. ¿No sientes el frío? No. Necesito mi chamarra de invierno. Ay, a ver, saca. Saca tu chamarra de invierno. Oye, espérate, está el alto. Como ayer que nos pasamos también. ¿A qué hora? Que me pasé. Ah, pero ya solo nos falta un coño. Ahí es donde nos estamos quedando. Miren. ¡Wow! Piso 14. Buena vista. Habitación. 1,599 mil millones. Ya llegamos a Mangwon. Mirenla, oliendo la naturaleza. Sorprendida de tantos kilos de cebollín. Ay, qué rico. La puerta está enorme, ¿ya viste? Sí. Este, sí, ya llegamos a Mangwon. Y miren qué bonito. Y pues vamos a ver qué delicia nos encontramos. Siento que todavía es temprano. Y eso que nos esperamos un montón para no salir tan temprano de la casa. Pero no hay como mucho. ¿Qué es tu código de ventas, mamá? Jessy ya quería comprarse un radio así. Jessy me preguntaba si aquí vendían ajos y cebolla. Oigan. Explíquenle, explíquenle. Explíquenle. Oye, yo no he vivido aquí, mamá. Pero el ajo y la cebolla son cosas normales de todo el mundo. Yo jugo a saber, mamá. Aquí hay cebolla. Claro que venden ajo y cebolla. Tú, Timbuktu. A ver, ¿dónde está Timbuktu? No sé. Ya. Por eso me cae bien, Jessy. Me gusta traerla a lugares así. Se asombra con todo. No, está padre. Porque pues son cosas que no ves todos los... O sea, no son cosas que ves todos los días cuando vienes a Corea. Porque ahí pues te vas al Gangnam, te vas al K.I. ¿Cómo estás con el chile? Sí. Sí, vamos a necesitar. Oigan, qué chile está aquí. Te dije que sí vendían aquí. Chiles también vamos a necesitar. Huele a chile, carly. Carly, estás aquí. Te invocamos. Este es el mercado. Bienvenida al mercado. ¿Nunca viste un video donde a Diana le asustaba una señora que traía pancita negra? Miren, así venden la pancita aquí, muchachos. ¡Dígana! ¡Dígana, señora! ¡Dígana, señora! Porque me asusta, me llega aquí con la de esta... Story time. La vez que una señora intentó matar a Diana con pancita. Oigan. Maldita señora. Yo les estaba enseñando cómo la pancita en Corea es negra. En México, o sea, en todos lados es negra. Pero en México te la venden ya que fue limpiada y ya que se hizo blanca. Porque la limpian con unas máquinas y etcétera, ¿no? Entonces la señora le sacó a Diana un susto imperial. O sea, épico, gigantesco. Miren, encontramos este lugar de restaurante súper bonito y está baratísimo. Ese ramen cuesta menos de 5 dólares. ¿Y qué tal los paquetes? Menos de 6 dólares. Sí. Estoy muy contenta hoy. Hasta ahí Daiso porque necesitamos llevar vasos. ¿Hay Daiso? Aquí está Daiso. Esto es una ranga. Este mercado es lo mejor. Mira, podríamos comprarnos nuestros zapatos para trabajar. Sí. Y no está tan feo. Y la carne está muy buena y barata. Oye, aquí se aplica. ¿Pasa por el mercado? Mira, pollo, porque necesitamos pollo. Entonces podemos llevarnos un pollo chiquito. Sí, 120, pues creo que está igual. Bueno, pero tomando en cuenta que estamos aquí en Corea, pues... ¿Qué necesitamos de aquí? Todo. Ok, llévatelo. Me gustó este mercado más que el de la otra vez. Mira, mando frito. Ah, es que ese está llenísimo y es diferente. Este sí es como un mercado de barrio, barrio. Solo que se puso de moda. Mira, mando frito, sí. Gracias. Ah, ya hace mucho que no los traíamos así al mercado. Coreano. Mira qué bonita, ya te la venden así. Sí, mira, ya, hecha y derecha. ¿Desinfectada no va? Lavada. Ah, y tú la desinfectas. ¿O te la comes así? No, tengo un amigo que una vez come una lechuga. Mira, el tomate a dos mil, porque vamos a hacer pico de gallo y no ir para el guacamole. No he visto aguacates. Mira, vamos a probar una de estas y una croqueta de estas rellena de queso. Ya tenemos nuestras de estas, esta no tiene una mordida, no, Cranky se adelantó. La mía es de verduras con fideo y la de ella es de queso y vamos a ver. De pizza, ¿no? Pero así se llama, pero es de queso. Chiyupita. Es como donut. ¿No? Está bueno, pero no le veo el queso. No siento su poder. O sea, para eso me dices que no le mordiera. La teníamos al revés. Para que lo grabáramos, para que todos se vieran. ¿No está bueno? Está bueno también. Bueno, o sea, no me sabía que eso. No, es que al principio le mordes y como que está hasta el centro. Este es una delicia, ¿no? ¿Te lo enseñaste? Miren. Concha, churro con concha. Churro concha. Desde hoy, churro concha. Llegando los patentamos. Este es de verdura. Está bueno. ¿Ya llegaste al ciclo centro? Ya. Enséñale. Sí está bueno. Este también está bueno. Pues así uno no puede emplacar nunca. No me importa. Esa es la leche. ¿Me dice el señor? Que esta, para la dona churro, la gente hace fiela y es la mejor de su puesto. Ahorita la vamos a probar. A ver ya, vamos a probarla otra vez, a ver qué tal. ¿Y tú? Tu cara de... ¿Y tú? Sabiérate. ¿Con un chocoladito? ¿Está buena? Es una dona concha, güey. ¿En serio? Exacto. A ver. Tiene razón el señor, si es lo mejor de su puesto. Ajá. Ajá. Está bueno. Aprobada, señor. Aprobada. Tiene razón. Esta cuesta... Una cuesta mil wones, que son 17 pesos más o menos, menos de un dólar. La de queso cuesta mil wones, que es igual. Y la de verduras creo que está... 300 wones, 500 wones más o menos. Que son como 8 pesos. Entonces no está tan caro. Y eso es lo padre de este mercado, que puedes venir y probar muchas cositas. Miren, ahora venimos a las delicias del pollito. Ya sé que no debo comer estas cosas, pero pues... Estoy aquí y vamos a estar aquí poquito tiempo, entonces. Quedando bien. Este vasito cuesta 3 mil wones, que son como 50 pesos. Vamos. Oigan, ya no grabé nada allá arriba, pero acabamos de pasar a visitar a Marco. Venimos aquí a Hola Café. Hace mucho que no venía a Hola Café, obviamente. Y ya se los presenté a Jessy y estuvimos platicando ahí muy padre. Sí. Pero como ya son las 11, ya es hora de que abrieron la tienda. Y tenemos que ir a nuestras compritas. Ya tenemos cosas del mercado. Nos faltan un par de cosas para nuestro guacamolito. No pasa nada. Pero... Pero... ¿Quieres algo? Pero... Ahorita primero vamos a hacer nuestras compras. Luego vamos a irte, bueno, a comprar eso y ya. Vamos a ver que aquí venden más cosas del VT21. Miren, está traumada. No es cierto, amiga. Ya sea. Miren, VT21. Por oro. Ah, este, mira. Este. Solo hay este, pero es de cacahuate. Crema de cacahuate. Y allá no sé qué hay. Rainbow cake. Miren, por oro. Para su pipi. Ah, mira, y ese color es. Y lo compramos y les llevamos la... Todo aquí es muy lindo. Pero bueno. Miren, mira. Ok, estaremos atentos. Y se sube en los negros. ¡Vete! Estamos en otra tienda a ver si encontramos lo que nos pidieron. Yo me voy a comer este, y que decís esos. Yo me voy a comer este. 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 Yo me voy a comer este.